Y hemos tratado de administrar cuidadosamente para poder ir normalizando los tiempos en que cada uno de nuestros trabajadores y cada uno de nuestros jubilados pueda cobrar mes a mes. Cuando en el país se nos derrumbó el empleo y se derrumbó la actividad. Yo soy parte de esta caja, soy aportante de esta caja y me voy a jubilar por esta caja. Con lo cual siento mi caja y quiero ser muy claro con ustedes. Quienes no cuidaron bien la caja, quienes no cuidaron el día a día de la caja, querían asustar a los otros con que alguno iba a hacer lo que nunca dijo y además lo que no sentimos ni vamos a hacer nunca. La caja es de los santafesinos, es de las primeras cajas en la historia de la Argentina. Es un activo de la provincia de Santa Fe, por lo cual hay que cuidarla. Nos hubiese encantado haber recibido una caja mejor. Nos hubiese encantado haber recibido una caja con un plan estratégico, con correcciones año a año que nos vayan posibilitando ver las mejoras, acordada entre todos. Hacia eso tenemos que ir. Queremos una caja provincial santafesina, conducida por los santafesinos, directamente vinculada a los aportes de cada uno de los beneficiarios actuales y futuros y muy respetuosos de quienes nos aportan para cubrir y ojalá sea cada vez menos los déficits que tiene esta caja. La provincia y los estados en general en esta pandemia han sufrido muchísimo, digamos, la pérdida de contribuciones, de tributación por parte de los ciudadanos, producto de la falta de actividad económica. Nosotros hemos trabajado muchísimo en transparentar los números, en mostrar cómo recibimos, cómo heredamos las arcas provinciales en general y la caja en particular. Es un gran esfuerzo el que realiza la provincia para que podamos todos los meses pagar los beneficios correspondientes. Por lo tanto, todo lo cerca que estemos de los distintos actores de la caja va a servir para justamente fortalecer esos lazos y para poder pensar en un sistema sostenible que es público, que es solidario y que esa solidaridad, digamos, es una solidaridad intergeneracional. Hemos tenido que usar muchas herramientas tecnológicas para poder seguir adelante, incluso con el pago de beneficios, incluso con los nuevos beneficios. Hoy lanzamos nuestra página web, pero además esto es parte de un plan que fue expresamente pedido por el gobernador de la provincia de abrir la caja, de poner la caja de cara a la ciudadanía, a los activos, a los pasivos y a la ciudadanía en general. Vamos a hacer un trabajo de coordinación para que haya una unicidad de trabajo y una coordinación, valga la redundancia, en todo el trabajo del sistema previsional radicado en la provincia.